Los hechos que han sido noticia en el Oriente Antioqueño lo tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. Estas pavimentaciones se financiarán con recursos provenientes de la venta de Isagen. En esta entrega estuvieron presentes el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el gobernador de Antioquia Luis Pérez, el director de Limbías, el secretario de Infraestructura de Antioquia y los alcaldes de los municipios beneficiados. Municipios del Oriente hacen parte de los productos turísticos de la gobernación. Varios municipios del Oriente Antioqueño como el Carmen de Viboral, el Peñol, el Retiro, Guatapela, Ceja, Marinilla, Río Negro, San Carlos, San Luis, San Rafael y San Vicente Ferrer hacen parte del desarrollo de los productos turísticos que impulsó la Dirección de Desarrollo Turístico de la Secretaría de Productividad y Competitividad de la Gobernación de Antioquia para impulsar la economía y competitividad de cada sector. Como es tradicional en el municipio de La Ceja, cada año se realiza en el mes de agosto el Festival del Toldo, las bicicletas y las flores. El Quino Espina, mandatario local, indicó que como es costumbre, este año estaría también enfocado a la cultura y el deporte. El Quino Espina